Un orgullo de nosotros para que tener un nieto policía que los cuide a nosotros y bueno, y a todo el pueblo que pueda cuidar a nuestro pueblo. Es lo mejor que pueden hacer. Me gusta. Muy contenta, sí. ¿Y lo esperaban? Sí, 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 siempre, 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 sí. Gracias a Dios por lo menos. ¿Y lo ven acá a presenciar en el acto por algo en especial? Sí, mi hijo. Feliz, feliz, con tanto esfuerzo y ya está ya, gracias a Dios, por trabajar ahora. ¿Y estaba entusiasmado? Sí, sí, muy entusiasmado, sí, sí, la verdad que sí. Hermoso porque hace falta, hace falta para que estén, aparte de los chicos jovencitos, que ellos pueden trabajar bien. En el tema de seguridad siempre es una situación compleja, compleja, no únicamente en San Luis, sino en la Argentina, en el mundo. Y bueno, innovar en esto de la creación del Cuerpo de Policía Solidaria es una innovación. Bueno, nosotros somos muy abiertos para recibir y colaborar. Soy el jefe de la seguridad de Justo Dara, por eso me preocupa y estoy muy atento. Así que van a contar con un intendente que va a estar a la par como estado de la comisaría local y de la policía de la provincia de San Luis. Poder estar implementando hoy aquí esta policía, que son gente joven, con muchísima vocación y seguramente van a tener la recepción que han tenido en el resto de la ciudad y la provincia. Creemos que era una demanda, la supimos escuchar y el gobernador, por supuesto, siempre está a la altura de las circunstancias respecto de lo que todos los puntanos necesitamos. Y nos ha apoyado en este plan de seguridad integral con los recursos humanos y también tecnológicos. Están en marcha todas las licitaciones para dotar de todo el equipamiento logístico, armamento y tecnología que la fuerza necesita. Estos ocho agentes van a estar realizando sus tareas 100% en las calles de Justo Dara, así que ustedes lo van a estar viendo y seguramente va a ser muy impactante. Estos ocho agentes van a estar realizando sus tareas 100% en las calles de Justo Dara, así que ustedes lo van a estar haciendo en las calles de Justo Dara, así que ustedes lo van a estar haciendo en las calles de Justo Dara. Justo Dara